El curso ha sido muy útil justamente porque no teníamos un marco de referencia acerca de qué es el estándar, qué es lo correcto, qué es lo más factible, lo más eficaz al momento de poder facilitar al operario, poder operar un escada. Entonces ya después de este curso nos dimos ahora nosotros un enfoque pensando más en el cliente que nosotros y más en la psicología de colores que nosotros pensamos que puede ser correcto. Nuevas ideas, cosas que uno pasa desapercibido, ayuda mucho, creo que a nuestros operadores van a agradecer bastante toda la información. Hace un excelente curso que nos ayuda a todos a programar y alinearnos a la normativa nacional, siempre para el beneficio del usuario final. Realmente es como un cambio de paradigma de lo que yo entendía por los sistemas caros. Gracias. 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 Gracias.